No, eso se viene a Rubén, eso es lo que dice, ¿eh? Yo a Rubén. Debe, ¿qué? ¿Beber? Debe la casa de mi mamá. Muere Rubén Osorio. Ponle como alcohol. ¿Por qué será que son los muñecos? Así lo hacen, ¿pero qué? Es una persona, es una persona, sí. David Santana, ¿lo conocen? No, son dos. Devuelven, devuelven a mi casa, ya. ¿David Santana qué? Uch. ¿Lo conocen? No. Se ve esto en el video. No, lo muere. Esos nombres, ¿no? Son los que? Las que le quitaron la casa, no sé si de esas. ¿No ves acá? Sí. Bueno, realmente esas dos personas son las que le quitaron la casa a la señora o la persona que hizo eso. ¿Y de quién, a qué casa se refería? Pues realmente es esta casa. ¿Cuál? Esa. Como fue embargada. ¿Qué le pasó? ¿Qué conoces? ¿David Osorio? No lo conocí. Rubén Osorio y Rubén Osorio y David Santana Pucho. Dice, devuelve mi casa, malo, y devuelve la casa de mi mamá. Ah, creo que es ese señor. Esto lo hizo el hijo de la señora, la que era dueña de la casa, ¿no? La hija. Esa es la muñeca, mamá, ¿verdad? ¿Qué onda el tiempo? ¿Sabes? ¿Eso es de... ¿Ule? Pues eso que estamos viendo, ahorita, que quede entre nosotros, nadie va a decir nada. Corazón, vela, vela... ¡Hala, Mónica, hala, Mónica! Ahí está el perro, mamá. De hecho, eso... Está cerca, también, ¿no? Hace poco que no. Que lo hicieron todos los cuatro. Sí, porque... Sí, porque... Porque hace poco no estaba esta cosa. ¿Cómo? Yo, ves, yo entro acá igual a hacer... O, ¿verdad? O, ¿verdad? No, ahí no... No lo vea veces. Como medio a veces, ¿verdad? Mienes, mienes. Es cierto, hay veces, ¿cómo que... A veces entramos acá. Como que está... Pero esto... Y me imagino que alguien lo va a traer sentado acá, porque si lo tiran, se rompe, ¿no? Es... Es el baño. Es este... Sí, sí, alguien entró. Vamos acá. Tenemos que proteger esto. Pero no hacía nada. Pues, ¿no se puede protegerlo? Pues, no sé de quiénes son, pero, pues, vamos a guilarlos. Vamos a desactivarlo. ¿No saben quiénes son? No. Lo estamos asociando. Lo que pasa es que la vecina de acá atrás, la que viene, tiene un helado. Sí, bueno. Te embarga a su casa, pero te pide a ella. O sea, no es porque... Se ha una buena paloma, o sea... O sea, debía mucho dinero. Y embargaron la casa y todo. Te sacaron. Y, pues, como el texto que dice allá que devuélveme la casa y todo eso, pues, los más cercanos de acá serían... Ahí corta la ley hasta acá.